Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saludo a Juan Sandana, asesor de negocios por internet. Quiero darte una cordial bienvenida a este año 2015, un año cargado de éxitos, cargado de emociones y muchas cosas positivas para ti y para tu familia. Quiero que hagas un análisis profundo del año 2014, ¿no? Si tú has tenido un trabajo, tienes un trabajo y sientes que no te están pagando muy bien, sientes que tú estás dando más y sin embargo no te está reconociendo ese esfuerzo que tú estás haciendo, ¿cierto? Entonces, y estás buscando una oportunidad para poder generar ingresos a través de la casa, desde tu hogar, desde la oficina, ¿no? Entonces, mediante esta oportunidad que te voy a presentar breve y corto nada más con la compañía Ingresos Cibernético, vas a poder generar ingresos a través de internet, ingresos desde la comodidad de tu hogar, ingresos desde tu oficina, ingresos en tus ratos libres sin dejar de hacer lo que estás haciendo, depende de ti, ¿no? Mientras más fuentes de ingresos tengas, mejor. Si solo tienes una sola fuente de ingreso, pues preocúpate porque obviamente, ¿qué sucedería si te despiden el trabajo? ¿Cuál sería tu plan B? ¿Cuál sería tu otra fuente de ingreso, no? Entonces, es mejor tener varias fuentes de ingresos para que tú puedas tener un estilo de vida totalmente diferente. Recuerda que los ricos hacen dos cosas, o hacen negocios, son dueños de sus negocios o son inversionistas, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde quieres estar? ¿Del lado izquierdo, donde básicamente le cumples el sueño a tu jefe? ¿O quieres pasarte ya al lado derecho para ser un dueño de negocio, para iniciar tu propio negocio y generar los ingresos que tú quieres generar? Acá nadie te dice, mira, ¿sabe qué? Vas a ganar tanto dinero por trabajar X horas. Acá no, acá ganas el dinero que tú quieres ganar y te voy a mostrar la cantidad de dinero que las personas que estamos trabajando, estamos generando ya con esta compañía, la compañía de ingresos cibernéticos. Bien, así que el 2015 iniciamos con este proyecto. Bueno, ya venimos trabajando en los últimos meses del año 2014 con muy buenos resultados y seguimos para adelante con esta compañía. También lo que hacemos es compartir la información con nuevas personas. Para esto me gustaría que visites la página www.equipolideresonline.com Es una página de nosotros donde vas a encontrar información valiosa, así como testimonios. Abriera acá, el trabajo se hizo. Testimonios de la compañía de ingresos cibernéticos de personas que están ganando. Mira esa cantidad de dinero que te pueden ganar tú también para que puedas cambiar tu estilo de vida. A veces las personas se quejen de que no hay oportunidades, de que no hay trabajo. Mi hermano, acá tienes una oportunidad enorme, fenomenal, excelente para que puedas generar cheques de 16 mil dólares, cheques de 58 mil dólares, 61 mil dólares, 46 mil, entre otros cheques. Entonces, aquí igual quiero comentarte que también el día de hoy, 6 de enero, hemos generado un cheque más de 125, otro cheque de 125. Esos son los cheques acumulados que hemos generado ya con una inversión mínima para este negocio que nos está dando grandes ganancias. Puedes ver testimonios de personas de diferentes países. Estés donde estés, puedes desarrollar el negocio. Nosotros estamos en Perú, conocedores ampliamente del tema de la tecnología. Estamos para poder ayudarte, brindarte toda la asesoría para que tú y tu equipo también puedan ganar mucho dinero. Aquí tienes también algunos videos, productos y servicios, el plan de compensación, los cobros, etc. Ahora, también para que me puedas contactar directamente y podamos charlar a través de una videollamada por Skype, pues me puedes contactar o después de ver este video vas a ver mi usuario o también me puedes agregar directamente al Facebook para poder charlar y compartir toda la información y toda la experiencia que estamos teniendo en este tipo de negocios. Ojo que este tipo de negocios, mi hermano, lo vas a poder desarrollar en el momento que tú quieras, en tus ratos libres, en la mañana, en la tarde, los fines de semana, depende de ti. Lo importante es generar ingresos y aprender, ¿ok? Bien, con eso me despido, me despido y espero contactarte ya para poder comenzar también a generar tus ingresos, tus ingresos personales y también de tu equipo. Bien, nos vemos.